Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal José H.TV y hoy te traigo nuevamente un video más en el segmento Naughty TV No es un nombre muy creativo, pero francamente ya tenía listo el intro de Naughty TV Entonces lo vamos a dejar así, lo que importa aquí es que yo pueda tenerlo Así que, que un momento más contigo, me gusta estar platicando contigo Entonces, ven, siéntate, toma asiento, hay mucho de qué hablar ¿Qué es lo que pasa? Tú y yo sabemos ya, Honor, bueno si no sabías te comento Honor y Huawei ya no es lo mismo Anteriormente, pues el mejor ejemplo que te podría dar es Volkswagen es como la hija de Audi, por así es Bueno, en teoría Volkswagen es el dueño, pero digamos que Audi es mejor, tiene mejores productos que Volkswagen ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imaginamos que Huawei era Audi y Honor era Volkswagen Pero hoy, las cosas cambian Hace un par de días, hace un par de semanas Honor se vendió, Huawei vendió esta marca Muchas personas decían que era porque no era rentable, que era muy caro, no tenían ventas No digan pendejadas, ok No tenían ventas aquí en Latinoamérica, pero seguían vendiendo Era las, o sea, la Honor se vendía extremadamente en China de igual manera O sea, era de las marcas más compradas en línea, ¿sí? Dentro de China Aquí en Latinoamérica, pues obviamente hubo una decadencia en la venta de sus productos No tengo los números, pero por el simple hecho de no tener los servicios de Google Si se vendieron menos los de Huawei, se vendieron también menos los de Honor Así de sencillo Pero no, no le estaba yendo mal, simplemente que pues lo decidieron vender Es lo que pasa ahora Hoy, también Honor sacó el Honor View 40 Que vamos a utilizar la información de Shattaca Android Porque no la tenemos en joseches.tv Una disculpa a la comunidad Y de igual manera te quiero mostrar como Honor está a punto de entrar al mercado con todo Sin miedo al éxito Se acaban de mostrar ya diferentes marcas prominentes En el mundo de la tecnología que van a colaborar con Honor Entonces, quédate conmigo Déjame te muestro rápidamente el Honor View 40 Aquí tenemos super, pues aquí la imagen Honor View 40 2021 Hablamos de una pantalla OLED de 6.72 pulgadas Refresco de 120 Hz Tenemos tecnología HDR10 Pantalla ligeramente curva Tenemos versiones de 8 con 128 GB Bueno, eso es lo en China, lo en la internacional Es de 8 y 256 GB de memoria ROM Tenemos memoria tipo LPDDR4CX Y un UFS 2.1 Entonces, bastante bien en ese apartado Cámara trasera Tenemos ahora sí que triple cámara 50 megapíxeles Gran angular de 8 megapíxeles Y macro de 2 megapíxeles Al igual que el enfoque láser Cámara frontal Con sensor de luz ambiental de 16 megapíxeles Batería de 4000 mAh Con una carga rápida de 66 watts Carga inalámbrica de 50 watts Sistema Android 10 Con el Magic UI 4.0 Conectividad 5G Bluetooth, NFC Ya te la sabes Y estamos hablando de Pues básicamente Un precio aproximado de 12 mil pesos mexicanos Haciendo la conversión No sabemos si este teléfono va a llegar de manera oficial Aquí en México pronto Al igual que tampoco sabemos el precio de este equipo Aquí tienes unos diseños Y el equipo sabe de poca madre O sea, el equipo sabe bastante bien Y unas especificaciones Bastante, bastante bien Ahora tenemos el Dimensity 1000 Plus de MediaTek Que corre a 2.6 GHz Entonces ahora sí que tenemos Un muy buen equipo Como podrás ver Ahora Este equipo No se sabe Si va a correr Con los sistemas De Google Los servicios de Google Pero yo creo que sí Los va a correr Entonces Déjame te explico el porqué Déjame te leo también El comunicado de prensa Que Honor mandó a los medios Hace un par de horas Este comunicado me dio Hace como 4 horas El comunicado Entonces Vamos a Te quiero Quiero tocar todos estos puntos Que están aquí subrayados En amarillo Pero de igual manera Me gustaría hacer Énfasis En que Este Ojo Basándose en las necesidades De los consumidores actuales Honor tiene la flexibilidad E independencia Para elegir las mejores soluciones Para su cadena De suministro global O sea Ya no se tienen que sujetar Al veto que tiene Con Huawei Por eso Honor ya ha confirmado Alianzas con proveedores Líderes en la industria Como AMD Intel MediaTek Micron Technology Microsoft Qualcomm Samsung SK Genix No tengo idea que sea Y Sony Chulada Simplemente una Chulada Esto es lo que Honor necesitaba Para despegar Como una marca Completamente independiente Y ahora ojo Ojo El Honor View 40 No se ha dicho De manera oficial Si viene con los servicios De Google Si no viene con los servicios De Google Unos dicen que sí Otros dicen que no Otros creen que sí Otros creen que no Yo creo que sí Se va a lanzar Con los servicios de Google ¿Por qué? Porque si ya se está Dando a conocer Este tipo de información Si Ya nos puede dar Ahora sí Que emociona Al público Que se puede estar Lanzando con los servicios De Google Y ojo Ojo Algo muy importante Antes de seguir con este Comunicado Que sí me gustaría Compartirte unos puntos Importantes Cuando se estuvo lanzando El Mate 40 Pro Aquí en México En la conferencia De prensa Un reportero No voy a decir De qué medio Preguntó Qué tan difícil sería Ahora sí Que darle Los servicios de Google A equipos Huawei Ya existentes Un corresponsal De la marca Mencionó Tan fácil Como una actualización Ahora Hay muchas personas Que dicen que no No se puede actualizar De la nada ¿Cómo crees Que se va a actualizar Joseche? Necesitas hacerlo manualmente ¿Cómo crees? O sea Si tú lo haces manualmente El sistema lo puede hacer Automáticamente Es por lógica Que por una actualización Cualquier equipo Huawei Que no tenga los servicios De Google Al igual que cualquier equipo Honor Puede estar recibiendo Estos servicios Ojo Yo no sé Si hay una cláusula Que dice que Para O sea En caso de que regresen Con Google Esta nueva administración De Estados Unidos Sea posible eso Yo no sé Si hay algo ahí Hay un ganchito Hay unas letras chiquitas En algún contrato Que te digan No wey O sea Lo lanzaste sin servicios Pues te la pelaste Tienes que sacar un teléfono nuevo Con los servicios ya instalados Yo no sé Si exista Algo así Pero pues Hay una ligera posibilidad Que El Honor View 40 El nuevo equipo Por parte de Honor Se lance Con los servicios De Google Y de igual manera Si Honor Logra Ahora si que hacer De manera oficial Que sus equipos Lo tengan No sabemos Si puede estar Actualizando sus equipos Y dándonos servicios A todos Y tu dirás Oye José Pero como crees Como crees Que van a Instalar los servicios De Google Pues te pones a pensar El procedimiento Es tan sencillo Como una instalación manual Nada que una instalación Automática no pueda hacer Porque es software No es hardware O sea no necesitas un componente especial Para instalar los servicios Entonces Pues si O sea no tiene mucha ciencia Entender el por qué Puedes instalar los servicios De Google Mediante alguna actualización Obviamente pues se hace falta Esperar que el gobierno Del departamento de defensas Permita que este tipo De cosas sucedan Sin embargo Me gustaría platicarte Un poco más Del comunicado Que estoy anunciando Honor View 40 Ya te lo mencioné Muchas gracias Menciones aquí Al equipo de Shataka Android Les robé La información a ellos Para las especificaciones Del Honor View 40 De igual manera Puedes ver La dependencia En la página De joseh.tv Te voy a estar dejando El link aquí abajito En la descripción Puntos importantes Pues bueno Acá El CEO George Chao Acaba de mencionar El Honor View 40 Al igual que Va con este nuevo Nuevo eslogan De la marca Que es Go Beyond El cual se describe La ambición de la compañía De convertirse En una marca global Icónica De tecnología Al ofrecer productos Innovadores Confiables Y con la máxima calidad También estuve mencionando Honor introdujo Una nueva estrategia de marca Enfocada en tres pilares Los cuales son Todos los escenarios All scenarios Todos los canales All channels Y todas las personas All people Entonces estos son como Los fundamentos Del nuevo Honor Que se acaba de crear Si De igual manera Van a estar Van a estar Gastando mucho tiempo Y dinero Y recursos En la investigación 50% De ellos estarán Dedicados exclusivamente A la investigación O sea Sede el trabajo global 8000 empleados Del equipo de Honor 50% Exclusivamente En la investigación Y desarrollo Con 5 centros De investigación Y desarrollo Y más de 100 laboratorios De innovación Alrededor Del mundo Ok Ojo Del mundo No solamente en China Del mundo Entonces aquí ya Nos están dando Como pequeñas pistas Que posiblemente Veamos Equipos Con servicios De Google Por eso Honor Ya ha confirmado Alianzas con proveedores Ya te lo mencioné Intel MediaTek Sony Samsung Qualcomm Etc O cualquier equipo Que salga Sale con Más de 400 exámenes Y 20 certificaciones Globales Antes de salir A la venta Esto ya Te da un poco De tranquilidad Cuando hablamos De en cuanto A la garantía Del equipo De la calidad Al igual que Pues unos Cuantos reconocimientos Que recibió la nueva Honor Band 6 No la han traído Aquí en México Al igual que la Honor Magic Book Pro Que tampoco la han traído Que diferentes medios Android Headlines Newsletter Uber Gizmo Tech Advisor Pocketnow Android Authority Que son Top de la top A nivel internacional Tienen mucha credibilidad Porque tienen muchos seguidores Pero no porque tienen muchos seguidores Significa que sean Personas certificadas Para Es Es más complicado Lo que parece Pero aquí nada más Están mencionando Que diferentes medios Los aplauden Por Ahora sí que Sus últimos productos Muy buenas noticias De verdad Vamos a ver Cómo Honor La rompe Ahora sí Vamos a ver Cómo nos va Te voy a estar manteniendo Al tanto Gracias por ver este video Cualquier comentario Te voy a estar leyendo por acá Muy importante Que me guste tu comentario Me gusta mucho Leer tus opiniones Sus pensamientos Son bienvenidos Aquí abajito Al igual que mis redes sociales Apareciendo En la descripción Y sin nada más que decir Yo soy José Ramos Del canal José H.TV Gracias por ver este video Y te veo en la siguiente Bye Bye